El mejor del oeste Vámonos en la busca de esos malvados despreciables Así que no recuerda la combinación de la caja Tu em, te va a ayudar a restar tu memoria Eres un gran desperdicio de piel porque siempre quieres hacer eso Parece que si no hablará a un ego muy bien le vamos a quitarlo de tío Te quitaré todo lo mismo Permíteme hacerte una pregunta ¿No crees que estás exagerando? Exagerando, esa palabra nunca existe para mi, es que estoy exagerando ¿Qué tan sucios y despreciables son esos bandidos? Claro que son, vamos a acabar con ellos ahora mismo Vaya son nada más y nada menos que coger el trasero Esta vez acabaremos, señores hay que subirlos al vagón Es adecuado que sus finales sean un vagón Enciende la mecha, los empujaremos en el barranco Y si sobreviven, el barril explotará Y si aún sobreviven, el incendio en el carrizal acabará con ustedes No canten victoria rongo, nunca me detendrás, los atraparé de alguna forma Señores, aún encontraremos algún lugar donde abrir la caja fuerte ¿Qué son esos manuazos? ¿Son desquiciables? ¿Será el final de nuestras heroínas? ¿Acaso los Ron Rizers triunfarán? ¿Qué pasará con Percy Celsie? ¿Se sesmayará y percerá la caída por el barranco? No percelos el divertido, super magnífico, legendario, extraordinario Capítulo de Cougirca 6, la mejor celo oeste El mejor oeste